Y ahora señores, el pitazo lo muta 11 para acá, ganados pelotas al medio Escribieron un metro en cero, ya están jugando 10 segundos, 45 minutos Alguien en recha, y acá se viene Alguien Sector derecho, Arismendi, Lebrito, Lebrito, Lebrito Tira la pico Barloco, Barloco, sensacional Notable Martín Barloco, se la quiso picar Arismendi, espectacular El guardamita, le tiró la Carrecería arriba, si, la vas A picar, si el goleo se coloca en el primero La experiencia de Barloco Picó Fernando Arismendi por derecha Le sacó 4 cuerpos a su Marcador, se la quiso Picar y Barloco, espectacular Salgó lo que era la apertura para Albion Y usted lo vive por www.vilacinso.com Y por nuestra Fernando Cinsolo, ¿saben lo que me olvidé? Al final del primer tiempo de pedirle al jugador Cortiluz, porque es cortiluzo Pero te jesí un perro, pero está Porque acá se viene Matián, y con la ciudad de Cidrito, el primero Se viene a recha, que está tirado ¡Gol! ¡Suárez! ¡Gol! 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 Hizo el cambio Bruno Piano Y mira que forma de responderle Mateo Nicolás Suárez Al minuto y medio de su ingreso Después de una pelota larga El que es defensivo de Albion Para salir de fondo Entre líneas Pico Botija Encaro Entró al área Partido de zurda Y con el beneficio Del rebote en la pierna del saqueiro Lo manda al fondo Del arco Rocha quiere quedarse En el profesionalismo Y golpea fuerte En el charrúa Minuto y medio Del segundo tiempo Rocha 1 Albion 0 El recién ingresado Mateo Nicolás Suárez El grito Martínez Guerreiro El relator Con el más alto nivel Y de artiga Llegaron novedades Desde el norte Un pique espectacular De Mateo Nicolás Suárez Lo dejó desairado Al zaguero Del conjunto de Albion Y definió de gran forma Frente a Washington Ortega Sorpresa en el charrúa Al último Le gana al primero Gana Rocha Por 1-0 Y usted lo vive Por triple W punto Y la cinta